Muchas gracias Lucía, muchas gracias Juanjo, muchas gracias Iván, muchas gracias Antonia Lluvé, muchas gracias a todos. Son muy contentos. En realidad yo le digo siempre a Ione Belarra, compañera, a mí ya no me toca estar en mítines, mi papel es otro. Es lo que me has pedido, estar en los medios de comunicación donde me llevan y donde me dejan hablar e intentar hacer algo mucho más difícil que lo que hicimos hace nueve años. Porque hacer un partido político es poca cosa, hacer una televisión es un poco más difícil. Pero Ione y Antonia me dijeron tienes que ir a Mallorca y yo soy un soldado y aquí estoy y muy feliz de estar con vosotros y vosotras. Pero me preguntaba qué les cuento yo en un mítin. Porque en un mítin normalmente intervienen candidatos y candidatas. Y los candidatos y las candidatas pues tienen que hablar si han gobernado de lo que han hecho, si no han gobernado de lo que han hecho los que han gobernado, tienen que hablar de su programa, de sus propuestas, de lo que quieren hacer, pero yo no sé si tiene mucho sentido que yo venga a contar lo que han hecho los compañeros y las compañeras o lo que van a hacer o que yo venga a contaros lo que hice mientras estuve en el gobierno de España. Yo creo que eso no tiene mucho sentido y eso le toca hacerlo a otras compañeras y a otros compañeros. A mí quizá me toca contar cosas que casi nunca se cuentan en un mítin, aunque sea sin tono de mítin, pero que yo creo que son interesantes. Cuando venía en el coche con Aurora, que la he conocido hoy, le he preguntado cosas de aquí, me explicaba por qué el gobierno, los consejos insulares, las diferencias de competencias que hay, las diferentes islas, como muchas veces desde Mallorca es complicado entender lo que está pasando en Ibiza. Yo pensaba, es como, qué diferente es España de Madrid. Y entonces he puesto en orden ahora las notas que traía preparadas y digo, voy a intentar explicar qué es lo que está pasando en la derecha. ¿Se está produciendo acaso un proceso de madrileinización de la derecha? Lo quiero explicar. Y esto se explica contestando a una pregunta que yo creo que es pertinente. ¿Qué le pasa a la derecha con la ETA? Tú le preguntas, usted su política de vivienda, ETA. Tú dices, pero bueno, la privatización de la sanidad, ETA. Tú dices, política de servicios sociales, la corrupción, ETA, ETA, ETA. Todos son ETA. Todos sois ETA, comisiones obreras es ETA, Podemos, Esquerra Unida es ETA, todo es ETA. Entonces, ¿están chalaos? O a lo mejor no están chalaos. Y eso responde a una estrategia política muy precisa y muy articulada. Cuando a veces escuchamos a Donald Trump hablar, decimos, es un chalao. Como cuando escuchamos a Ayuso o a otros personajes de la derecha. No son chalaos, saben perfectamente lo que están haciendo. Y creo que es muy importante entender que desde Madrid se está articulando un golpe de estado. Qué fuerte suena esto, ¿verdad? Os voy a leer alguna cosa. Os voy a leer lo primero que escribí el 1 de septiembre del año 2021, después de haber dejado todos mis cargos. Ese día empecé a escribir en digital, en contexto, y escribí esto hace bastante tiempo ya. El PP y Vox podrían acabar ilegalizando a Bildu y a los independentistas catalanes. Además, a la ultraderecha no solo le sobran 26 millones de ciudadanos, también le sobran buena parte de sus opciones electorales. Esas medidas de excepcionalidad contarían con importantes apoyos en los sectores dominantes del Poder Judicial, en muchos sectores del Poder Económico y en los poderes mediáticos de Madrid. Lo que puedan decir en el futuro las instancias jurisdiccionales europeas no detendría en ningún caso la estrategia de involución democrática que conviene al bloque reaccionario. De hecho, esa misma dinámica de involución puede darse también en otros países europeos, empezando por Italia. Todavía no gobernábamos ni en Italia, ahora sí. Antes de ayer, el jueves por la noche, Enric Juliana, en la tertulia de televisión española de Xavier Fortes. Enric Juliana es un señor liberal, que es el director aljunto de La Vanguardia, que es un periódico del grupo Odo. Es decir, no es un señor de Podemos ni de izquierdas, es un demócrata. Y dice, Díaz Ayuso hoy representa un liderazgo muy importante de un segmento de la derecha española. Después del 28 de mayo se sabrá cómo queda. Pero ella pone sobre la mesa, junto con Vox, el escenario de abrir la vía de la ilegalización de partidos, y lo digo en plural porque después de Bildu vendrían otros. Adoptar una nueva metodología para reconfigurar el cuadro político. En España la ley electoral no se podría cambiar en lo sustantivo porque habría que cambiar la Constitución. Puesto que esa vía no es tan fácil, se podría modificar el cuadro de partidos mediante la eliminación de algunos de ellos, mediante la eliminación de algunos de ellos dejándoles fuera de la competición. Esto no es anecdótico, como tampoco lo es que haya diferencias de criterio dentro del PP. El asunto clave no es que Ayuso sea más temperamental que Feijo. Hay un planteamiento de fondo importante que consiste en modificar el cuadro de la política española sobre la base de la eliminación de partidos políticos, que sean declarados ilegales y que no puedan acudir a las elecciones. José María Aznar, en un coloquio con el alcalde de Madrid, dijo que el PSOE solo puede gobernar España con Bildu y con los independentistas catalanes. Podría haberlo dicho de otra manera. O sea, estamos condenados a estar en la oposición mientras este esquema esté presente. Solución. Y legalizamos a los independentistas catalanes, a los vascos y a quien haga falta. Ojo con lo que está diciendo Juliana aquí. Porque aquí lo que está explicando es una estrategia política y una decisión política por parte de la derecha madrileña. Esa derecha con sede en Madrid, que no solamente es una derecha política, es una derecha mediática, porque los grandes medios de comunicación que se ven en todo el Estado tienen sede en Madrid. Es una derecha judicial, cuyos principales activos en el poder judicial están en Madrid. Y es una derecha económica, cuyos principales activos empresariales tienen las sedes de sus empresas en Madrid. Desde hace bastante tiempo descubrió que la clave para generar un nuevo periodo histórico de dominio reaccionario y conservador en España era destruir Podemos. Y su laboratorio fundamental de trabajo empezó siendo Madrid. Cuando nos presentamos todos juntos a las elecciones en Madrid, ganamos el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena. Cuando algunos señores muy importantes se reunieron con Manuela Carmena y le dijeron «Sepárate de Podemos», perdió la Alcaldía de Madrid. En las elecciones de 2015, nosotros cometimos un error como partido y tuvimos una discusión interna. Si hubiéramos ido a las elecciones autonómicas de 2015 con Izquierda Unida, hubiéramos sacado, después de décadas, al Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Acordaos de lo que decían los principales medios de comunicación de los que defendíamos dentro de Podemos que había que ir con Izquierda Unida y que había que construir un proyecto de unidad. La derecha en Madrid descubrió que la clave de la restauración de su poder y el mantenimiento de su poder era machacar a Podemos. Y gracias a eso recuperaron el Ayuntamiento y gracias a eso ahora parece complicado que la izquierda pueda sumar para ganarle a Ayuso. Lo vamos a intentar, se va a empujar con todo, pero desde luego lo que han hecho en los últimos años ha sido precisamente cimentar las condiciones del mantenimiento de un poder ultrarreaccionario. Y su planteamiento con respecto al conjunto del Estado es muy parecido. ¿Por qué les importa tanto Bildu y los independentistas catalanes? Eso no es más que una excusa. Lo que ellos han descubierto es que Podemos es un doble articulador. Es un articulador de poder institucional de Estado alternativo al que existió en el sistema político del 78 que se fundamentaba básicamente en la alternancia entre dos partidos que compartían las líneas fundamentales de política económica, de política exterior y de política de Estado junto a otros dos partidos que representaban los subsistemas vasco y catalán que eran Convergencia Juno y el PNV. Y con eso se resolvía todo. La emergencia de Podemos es un recordatorio permanente de que España no es Madrid. No es casual que los mejores resultados electorales que tuvo Podemos, además de en Cataluña y en el País Vasco, se produjeron en estas islas y se produjeron en Canarias. Hay una formación política que teje la posibilidad de que haya una dirección de Estado de izquierdas que obligue al PSOE a hacer lo que el PSOE por sí solo nunca quiere hacer porque el PSOE siempre habría preferido gobernar con ciudadanos, gobernar de solitario o en todo caso llegar a acuerdos de Estado con el Partido Popular. ¿Cuál es la fuerza política que ha obligado a que al PSOE no le quede más remedio que iniciar un camino de gobernabilidad en muchos territorios, en muchos ayuntamientos y finalmente en el Estado? Podemos. Por eso, la derecha dice ETA, 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 ETA. Tienen perfectamente claro cuál es su adversario. Saben perfectamente que España no es Madrid, pero han entendido que su espacio de poder en el que irradiar un modelo centralista de dominación sobre todos los territorios está en Madrid. Y eso implica también la existencia de luchas internas en el Partido Popular. ¿Qué es lo que significó el asesinato político de Pablo Casado? ¿Qué es lo que significó que entregaran su cabeza desde una ventana de Génova y decís aquí tenéis al que se atreva a poner en cuestión a la mafia de la derecha en Madrid? ¿Cómo es posible que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobrara una comisión de medio millón de euros por hacer de comisionista con las mascarillas y que ni un solo periodista antes de ayer le pusiera un micrófono para preguntarle si tenía algo de lo que arrepentirse? Porque la mafia manda, si os atrevéis a hacer periodismo, si os atrevéis a enseñar el rostro de un comisionista a que el propio Pablo Casado desde la cadena COPE dijo que era una vergüenza con 700 muertos cada día en los hospitales en plena pandemia llevarte medio kilo porque tu hermana es presidenta de la Comunidad de Madrid porque nadie se atreve porque la mafia aterroriza a todas las televisiones, a todos los digitales, a todos los periodistas y ni uno solo se ha atrevido a enseñar la cara de este señor y ni uno solo se ha atrevido a hacerle una pregunta hasta antes de ayer que lo hizo Canal Red El nivel de poder de la mafia lleva incluso a tener atemorizados a determinados sectores de la izquierda que dicen no, no, no hagáis esto que ya veréis como va a ser la respuesta de la derecha van a ser todavía peores de lo que son Ese es el modelo que quieren imponer al conjunto del Estado por eso no paran de repetir que Madrid es España Y no es verdad que Madrid sea España pero sí es verdad que la derecha ahora es madrileña Pinta algo Feijó Feijó sabe perfectamente que Madrid no es España pero ha comprobado que España tampoco se parece a Galicia y a lo que él podía hacer en Galicia Y entonces este señor ha descubierto perfectamente que si a Pablo Casado le pudieron acuchillar y entregar su cabeza en bandeja de plata los poderes mediáticos, económicos y mafiosos madrileños con él harían exactamente lo mismo y de eso va todo esto ¿Y cuál es el segundo problema que tienen con Podemos? Que es un adversario ideológico y de clase ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Significa que Podemos es capaz de desafiar la ideología dominante La ideología dominante dice no se puede llamar explotador a un gran empresario aunque sea un explotador porque a los grandes empresarios hay que hacerles la pelota que para eso tienen comprados todas las televisiones y todos los periódicos para que les haga la pelota los periodistas y para que les haga la pelota la izquierda también porque si la izquierda no les hace la pelota los medios de comunicación van a reventar a la izquierda Esa es la ideología dominante Y entonces llega John Ebelarra y desde el Ministerio de Derechos Sociales dice es usted un explotador porque lo que hacen ustedes con la cadena de distribución es explotación es competencia desleal ustedes no cumplen la ley y sí, soy ministra me machacarán en los medios de comunicación pero usted es un explotador Y le digo otra cosa nosotros no estamos aquí en política continúa Ebelarra simplemente para decir cosas muy de izquierdas estamos para hacerlas nosotros no solamente respondemos a nuestros compañeros del Partido Socialista que dicen que la vivienda es un bien de mercado como decía Ábalos estamos aquí para sacar adelante una ley de vivienda que pone en el centro el principal conflicto de clase de nuestra época porque la vivienda pone a los que solo tienen un salario para pagar su hipoteca o solo tienen un salario para pagar un alquiler frente a una minoría de privilegiados que son básicamente bancos y fondos de inversión que solamente tienen su propiedad para hacerse ricos de manera improductiva a costa del conjunto del país y eso en España con responsabilidades de gobierno solamente lo dice Podemos cuando se normaliza el machismo y el odio a los pobres ¿quién responde? ¿qué es lo que significa que un grupo de escuadristas neonazis con antecedentes penales por dar palizas en discotecas como de Seocupa se permitan salir a las calles de Barcelona a gritar puta vacolau y a tratar de meter miedo a gente cuyo único delito es ser pobre significa que estamos volviendo a una época en el que bandas de escuadristas de ultraderecha empiezan por los pobres pero terminarán con los sindicatos ¿o qué pensáis? ¿que no están planificando enviar a estos matones que toman drogas para que les crezcan los músculos a machacar a los sindicalistas cuando estén haciendo huelga? ¿se creen que no tenemos memoria de lo que ocurrió en Europa en los años 20 o en los años 30? cuando se normaliza a los escuadristas nazis se está normalizando que van a destruir a todas las organizaciones de los movimientos populares ¿y quién responde a esos medios de comunicación delincuentes que han promocionado a los escuadristas nazis de Seocupa haciéndoles propaganda durante horas y horas de televisión en prime time? Podemos diciendo queremos hacer una ley para que estos delincuentes nazis acaben en la cárcel que es donde tienen que estar El lunes saldrá una noticia en un medio de comunicación y vendrán a contarlo a Canal Red en la que van a contar cuántas propiedades inmobiliarias tiene Ana Rosa Quintal solamente en Madrid ¿entendéis por qué esta gente defiende a los escuadristas nazis? ¿y quiénes son los únicos que son adversarios ideológicos y dicen mire usted la vivienda es un derecho mire usted la mayor parte de la gente solamente tiene su salario para pagar una hipoteca y para pagar un alquiler ¿quiénes son los únicos que están diciendo en lugar de hacerte fotos con Ana Patricia Botín Pedro Sánchez no sería mucho mejor obligar por ley a Botín y a todos los banqueros a que el cambio de hipoteca variable a tipo fijo sea gratuito porque está llegando una crisis en Europa que tiene que ver con una guerra de la que no tiene culpa la ciudadanía y que sin embargo puede generar emergencia habitacional si a la gente le suben 300, 400 euros la hipoteca ¿no sería más razonable que un gobierno en lugar de hacer la pelota a los bancos le dijera a los bancos que han ganado muchos beneficios ¿sabe lo que le digo? que ahora el cambio de hipoteca variable a tipo fijo va a ser gratis eso solo lo dice Podemos ¿qué es lo que significa que se normalice que dos humoristas fachas se rían de la orientación sexual o de la discapacidad de una candidata y que hay algunos que digan libertad de expresión ¿cómo que libertad de expresión? ¿se imaginan qué hubiera ocurrido en la televisión si alguien se burla de la discapacidad física o de la orientación sexual de un dirigente del Partido Popular o de Vox ¿se imaginan lo que hubieran dicho los jefes de la cadena? pues claro que sí y todos 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 actúan desde Madrid es muy importante que la izquierda madrileña enfrente a la derecha que tenemos pero no nos podéis dejar solos porque Madrid no es España es muy importante que este 28 el voto a Podemos sea una manera de decirle también a esos golpistas de Madrid España no es como ustedes quieren que sea España no es como Ana Rosa España no es como Pablo Motos España no es como los mafiosos del Partido Popular no es como Tomás Díaz Ayuso el comisionista no es como Isabel Díaz Ayuso la corrupta no es como Mar el que le dice al oído por el pinganillo a Isabel Díaz Ayuso lo que tiene que decir España no es eso España es diversa es plural se habla en diferentes lenguas tiene diferentes instituciones tiene diferentes gobiernos es esa España la que hizo posible el gobierno de coalición un gobierno de coalición que como decía el compañero tuvieron que pasar casi 80 años para que hubiera gente con nuestras ideas en un gobierno en España pero ese gobierno se empezó a construir en gobiernos locales y en gobiernos autonómicos ese gobierno es el resultado de que España no es Madrid y eso es lo que es esa derecha madrileña que está dispuesta a dar los golpes de Estado que sea necesaria que está dispuesta a utilizar los medios de comunicación para mentir que está dispuesta a utilizar a sus jueces para platicar el lawfare que está dispuesta a ilegalizar partidos políticos que están dispuestos a lo que haga falta por mantener su cortijo tiene que entender este 28 el voto a Podemos es un mensaje para la derecha madrileña para decirles no vais a imponernos al conjunto de los ciudadanos de este Estado lo que vosotros sois con todos vosotros y vosotras Antonia Llover ¡Gracias!